¿Qué es el Mundial Sub-20? 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 Llegamos invicta, perdimos la final en penalti y creo que ya ese es el lema de este equipo, jugar ras de piso. ¿A quién le dedicas este Mundial? Sin duda mi madre que por cosas de Dios se me fue, pero yo sé que ella siempre me va a estar apoyando.